Y me puede desmentir con datos certeros, como los tiene cada semana el propio analista, encuestador, analista político, me refiero a Javier Miglino, uno de los, no, uno de los no, el único que dio los datos de las PASO antes del día de la elección y dio por ganador a Milay. Javier Miglino, María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y gracias por atenderme, ¿qué tal? ¿Qué tal María Eugenia? ¿Cómo estás? Buenas tardes, querida. Buenas tardes. Javier, a ver, ya que ustedes creo que miden casi semana a semana la imagen de Milay y de los líderes políticos, ¿cómo venimos luego de estas últimas dos semanas que han sido bastante vertiginosas en cuanto a furcios por parte de todos, una Patricia Bullrich que se está rearmando, tratando de neutralizar un poco la figura de Javier Miglino, aunque pareciera que no estaría dando mucho efecto? Pero bueno, escucha tu análisis. Bueno, vos sabés que nosotros efectivamente, como vos decís, hacemos las encuestas en calle, en vida pública con la gente, todas las semanas, es un trabajo que cuesta bastante hacerlo, pero vale la pena porque es muy vertiginoso, María Eugenia, fíjate vos toda la cantidad de cosas que dijiste que pasaron, no en la última semana, en las últimas 24 horas, ¿entendés? Sí. Te tengo que decir, bueno, hay algunas cosas buenas y otras, bueno, malas para otros, ¿no? Milay está igual, Milay alcanzó los 42 puntos y quedó ahí, lo cual está muy bien, o sea, no estamos hablando de un guarismo malo el de él, prácticamente nosotros poníamos que él es como que de alguna manera va caminando por playa de Mbosa en Ibiza, ¿no? Que es la mejor playa de Ibiza donde están las discos y demás, y escucha que por ahí le dicen o sea, hacé lo que quieras pero no digas nada, que en realidad es una frase que se dice mucho en París, una frase de enamorados en realidad que es, es decir, cuando tú tomas de mano, todo está bien, hacé lo que quieras, no digas nada, ¿me entendés? Total. Y de alguna manera el electorado le está diciendo eso, Milay, ya te tomamos de la mano, eso siente Milay, claro, no es que te estoy diciendo lo que está haciendo la gente, Milay siente que el electorado le dice eso, y bueno, entonces él hace lo que quiere, y hasta ahora, hay que decirlo más, Eugenia, hasta ahora le rinde. Le rindió mucho la emoción de, que parece que fue sincera, porque la gente así nos lo dijo, la emoción de Carlos Melconian, con los chicos que se van del país, que le dolió, como le duele a mucha gente, mucha gente tiene un hijo, un sobrino, un amigo, un conocido que se va del país y no se va bien, no se va contento, no se va feliz, no se quiere ir, se va porque la inflación es del 120%, se va porque el dólar cambia el valor todos los días, y se va porque el trabajo que le ofrecen o no le gusta, o bien donde le ofrecen un buen trabajo no compensa en dinero, ¿comprendés? Entonces, de alguna manera, los jóvenes son los que más lo padecen, me dicen, bueno, por ahí una persona de 40 o más años dice, bueno, este laburo me la banco, o esto ya lo vi, tengo 40 años, ya lo vi en el 2001, lo vi por ahí un poco más atrás, en el 89, entonces sé que más o menos va a salir, pero la gente que tiene 20, 25 años, se siente como abrumada por una situación que no entiende, porque aparte ahora está en el 89 y no estaba internet, María Eugenia, ahora vos con internet podés ver qué está pasando en Francia, en España, en Brasil, María Eugenia, en Bolivia, no es únicamente hablando en Bolivia, Bolivia está mucho mejor que... Sí, eso totalmente, los países limítrofes andan mucho mejor que nosotros, pero concentrándonos inclusive un poco más acá en la política argentina, si bien es un personaje que se la pasa viajando, y me estoy refiriendo a Mauricio Macri, el mismo que dio, digamos, estaba en el búnker de Patricia Bullrich en la noche de las PASO y felicitó a Javier Milley al mismo tiempo, tuvo que decir hace 48 horas que su candidata es Patricia Bullrich, tildó de malintencionadas los comentarios, en realidad, que dicen que juega para Milley, pero sin embargo también hoy dijo, bueno, hay que respetar a los que votaron a Milley, claramente hay que respetar a los que votan a cualquiera, a cualquiera, y los que votaron también, habría que decirle a Macri, a los que votaron a Larreta, porque por ahí se olvidó también nombrarlo, pero pareciera que en realidad la interna de Juntos por el Cambio sigue dura y eso le estaría, humilde a entender, paralizando todavía un poco más la potencialidad de crecer de aquí al 22 de octubre. Sí, te decía que había buenas y otras no tan buenas. Esto de Melconian le suma a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich tiene que entender que si a ella le gusta que le digan pato, tiene que mostrarse más cercana con la gente, la gente nos dice eso, ve soberbia, tanto en ella como en su equipo, como en la gente que está alrededor de ella, y eso no está bien, María Eugenia. Milley es un tipo cercano, voy a decir, sí, pero es un loco, bueno, ser un loco es un loco cercano. Victoria Villarroel también, también se muestra cercano, Carolina Píparo también se muestra cercana, entonces todo eso suma, fíjate lo que te digo de Melconian, Melconian es un tipo grande, un tipo duro, un tipo jodido, economista, y de pronto se emociona, la gente dice, ah, mirá, es un ser humano al final, tiene problemas parecidos a los míos, o dolores similares a los que tengo yo. Recordemos que Melconian, cuando lo echó Macri del banco, el tipo es re humano, lloró ante sus empleados, que hizo un cóctel, digamos, de despedida, y el tipo se emociona en serio, o sea, no es nada artificial. Claro, bueno, no, es que eso que estás aportando vos está muy bien, incluso sería positivo si lo mostraran, porque es algo que no todo el mundo recuerda a María Eugenia, y bueno, y cayó bien, cayó bien, de hecho le mandé un mensaje a Alejandro Fantino, diciéndole, porque en el programa de Fantino ocurrió esto, que lo felicitaba por lo que de alguna manera había logrado, que es sacar un poco el espíritu de la nota, el espíritu de la persona, salir un poco de tanta nota técnica, y demás, que es algo que nosotros, de alguna manera, tratamos de llevar en nuestras encuestas. Nosotros tratamos de escuchar a la gente con ganas, María Eugenia, en forma atenta, en forma reflexiva, y si es posible acogedora también, es decir, sí, mire, doctor, nos está pasando esto en tal lado, y nos puede dar una mano, aparte de la encuesta, nos puede dar una mano. Entonces, si se puede dar una mano, se da, y si no, se indica, bueno, mira, andá y plantearon tal lado, pero la gente siente que se va con una respuesta que valió la pena, o sea, es como que salimos uno a uno, ellos me dieron por quién van a votar y por qué, y yo a cambio le di algo que a ellos les sirve para su barrio, para su casa, etc. Y eso le estaría faltando, me parece, a Pato Bullrich, que como te digo, si a ella le gusta que le digan así, tiene que mostrarse más cercana, y fundamentalmente escuchar más. Yo creo que tiene gente muy valiosa alrededor, pero a veces falta, a veces falta, y yo estaría, de alguna manera, no estaría sumando el hecho de que ella se muestre con tanta gente. Vos pensá que, si vamos al precámbico tardío, un tipo llamado Raúl Alfonsín se mostraba solo, y el contrincante del heteronista Lula, no aparecían nunca, aparecían 750 tipos distintos, incluido un tal Herminia Iglesias, impresentable. Que la selló con el cajón. Con el cajón, claro. ¿Y qué pasa? Es como que yo te diga, en este programa está María Eugenia y 10 chicas más bellas, ¿no? Como María Eugenia. Entonces llega un momento de decir, pero ¿cuál es María Eugenia? Claro. ¿Comprendés? Entonces, eso sería positivo. Yo le poníamos también a Bullrich, que por ahí no le cayó del todo bien, pero apuntaba a algo puntual, que ella se prueba el vestidito extra small, de la morocha que enamora a todos, y se la rompe. Ella tiene que mostrarse tal cual es, tiene que mostrarse enérgica, dura, firme, ¿entendés? Bueno, mirá, ahora sí. Me han preguntado quién es la morocha. En realidad hay muchas morochas en la Argentina, vos incluidas, María Eugenia incluida, que son lindas y que pueden usar vestidos extra small y enamoran a más de uno. Entonces, de alguna manera, eso quiero decir. Hay muchas mujeres que están en los medios y demás que son muy bellas, y Argentina es un país de morochas, así que no, si fuera rubia sería más complicado. Pero no le va eso a Patricia, a Pato Woolrich. Yo me gustaría que se muestre una Pato Woolrich, jodida, dura, firme. Casualmente, cuando vos estabas comentando esto, tenía la imagen de ella con Luis Petri, que acaban de hacer como un video para TikTok, humitando un poco a Millet, que Millet con las redes la tiene súper clara, pero yo no la veía muy cómoda, la veía como muy artificial, inclusive a Luis Petri, ¿no? Que es un tipo re formal, y ella diciéndole, che, estás de novio, sí, con Cristina, la buena. Y la veía ella sonriendo, pero de una manera forzada. Y también los candidatos deberían entender que cuando es forzado, eso se siente, no hay que ser un científico experto, se siente, se transmite. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Hay que ser espontáneos. Lo que decíamos del señor Melconian. Fue un espontáneo que por ahí le jugó, él creyó que le jugó en contra y le jugó a favor. ¿Sabés qué nos dice mucha gente? Que por ahí él tendría que haber sido, es medio jodido lo que hubiera dicho, pero él tendría que haber sido el candidato a acompañar a Pato Bullrich. ¿Comprendés? De alguna manera, las dos patas, la pata de económica y la pata de seguridad. Está bueno. ¿Comprendés? Está bueno. Entonces, a veces se encierran los políticos en cuatro, cinco, seis voces y tendrían que buscar una séptima o una octava, o bien salir a la calle. Yo recién le pasaba a tu productor que estuve comiendo en Guerrín, ahí en Corrientes. ¿En cuál? Acá, en Corrientes. Sí, en el Tribunal ese. Rica Pix. Y salí de pagar una cosa ahí en el Banco Ciudad, en el Banco Ciudad, tasa de justicia, lo que pagamos los abogados. Y viste que es un pequeño lío, el que lo haya hecho sabe que es un pequeño lío. Si bien me ha tenido que ir muy bien, etcétera, pero dije, bueno, ya que estamos, me voy a ir hasta las cuartetas, que yo soy de las cuartetas, pero bueno, Guerrín está acá cerquita. Y vos ves la buena onda de los mozos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Gente recién recibida que te dice, ah, doctor, yo estudié en la uva, o estudié en la uva y estoy tratando. Así en cinco minutos todo, porque estás comiendo una pizza sentada y no tenés tiempo de hablar con todo el mundo. Pero la espontaneidad de la gente te llena el corazón y te enseña muchas cosas. No te digo, no te digo, Euge, que Pato Ulrich vaya a comer a Guerrín para hacer campaña o a las cuartetas, que tampoco estaría en el formato, claro. Pero sí mostrarse más cercana con la gente. Yo lo miraba a Milley, de hecho esta mañana le mandé un mensaje a Carolina Píparo diciéndole que la felicito por el cambio de look, porque yo de pronto al lado de Milley veo una chica rubia, remera, con gorrita. Digo, ¿quién es el Lilia de Moan? No, era Carolina Píparo, que está mucho mejor, que se hizo un look más chica, es una chica joven, no es una mujer grande. Entonces se puso más chica y eso es más cercano, sonreír con la gente, gritar, etc. Fijate que Mauricio Macri, por ahí una de esas que vos lo mencionabas, bailaba como un atolondrado y a mucha gente le gustaba igual. Sí, sí, ponele. ¿Comprendés? Había gente que decía es un atolondrado, como yo, pero había mucha gente que decía qué simpático, qué cercano. Lo bueno es que, o sea, estamos analizando cómo es la campaña, después habrá que ver los contenidos, porque si hablamos estrictamente de los contenidos, es como para otra entrevista, cada uno tiene sus contradicciones, todos, absolutamente todos. Ahora, yo me quedé con algo. Vos, a Milley, anoté, lo calificaste algo así como un loco que se identifica con la gente, Bullrich, soberbia, autoritaria, tiene que bajar un cambio, y Massa, si se te fue de estable. Bueno, ahí está la buena pregunta. La peor situación de todas es Massa, que simplemente no existe. Ay, qué horror. ¿Peor que Alberto o nada? Más, está en ese nivel. Está en la polposición. Está en ese nivel. La gente me habla más de Cristina Kirchner que de él. ¿Me comprendés? Hay un tal Grabois también que anda pintando, manchando, armando ranchadas por la Ciudad de Buenos Aires, y la gente tampoco lo registra, no sabe quién es. Pero el punto de Massa es que se nota que se esfuerza por tratar de hacer cosas como esto de ganancias, que nadie lo entendió lo de ganancias, te lo aclaro. Para todos, porque escuchaba que decían los politólogos, los politólogos son tipos que no llegaron a ser abogados, o sea, van a partir de la base. Es un tipo que quiso ser abogados, no pudo, entonces, a mí me ofrecieron hacer la licenciatura, y dije, no, no tengo ganas. Pero hace cinco materias más y tenía la licenciatura, así que los politólogos tampoco son, viste, guau, el oráculo de Delfo. La realidad, Euge, es que no se entendió lo de Massa, y la gente que lo casó, más o menos al vuelo, dijo, esto es recontra electoralista, faltando 15 minutos para las elecciones, me sacás una cosa rara, ¿sí? Es raro. Y cayó mal también lo de Negri y otros que dijeron que, ay, pero es ilegal, pero esto no se, lo del presupuesto, que eso sí estuvo genial, lo de Millet, es decir, para, para, el presupuesto no lo charlamos al otro día de que terminan las elecciones, encima, mirá que inteligente lo de Millet, de primera vuelta, como diciendo, a eso voy, ella se dio ganado por el 22 de octubre, dijo, leemos luego el 23, pero a mí, yo ahí voy a diferir, voy a diferir con vos, porque hay una ley que dice que se tiene que presentar antes del 15 de septiembre, y Millet está un poquito acostumbrado a no respetar la ley, por más que él dice que hay que respetarla, está acostumbrado a no respetarla, desde un reglamento interno del Congreso, en donde vota una cosa y a las dos semanas pide cambiar la votación cuando eso no se puede, y lo que está pidiendo ahora el presupuesto, que más al toque le dijo, bueno, dale, hablémoslo, tampoco está bueno demorar el presupuesto según la ley de administración financiera, ¿no? Mira, te explico la situación jurídica del abogado. Si no te molesta, contame dos segundos porque tengo justo a un tributarista para que me cuente bien lo de ganancias, lo tengo en línea. Es puntual, no cambia nada que la ley se retrase unos días, Argentina no tuvo presupuesto en tiempo y forma durante muchos años y el país anduvo perfectamente bien, y es una cosa moral, no hay que meter, esto es para que la gente lo entienda rápido, no hay que meter cuestiones judiciales o cuestiones legales dentro de la campaña. Lo quisieron introducir a mi ley por el tema de la venta de candidaturas y naufragó totalmente y se le dio vuelta. Y ahora tratan de meter esta cuestión legal y vuelve a pasar lo mismo. La gente dice, tiene razón, si gana el 22, conversa o no el 23, es menos de un mes. Es como decir, se me vence el alquiler esta semana. Bueno, hablemos dentro de un mes que por ahí me dan un aumento de sueldo y me quedo cinco años más. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Hay disparidad de opiniones, pero lo vamos a seguir hablando. Y me voy con el otro entrevistado, no antes sin agradecerte un montonazo de estos minutos que nos diste. Un beso grande, Eugenia, que estés muy bien, gracias. Besote enorme.